Hola mi gente, es Nery otra vez. Bueno, los otros días yo salí y para montarme en el carro se me hizo infernal. Tuve muchos problemas para meterme en el carro. ¿Cuál es el problema? Que subí de peso. ¿Y por qué es el problema? Porque yo tengo que pasarme de mi silla de ruedas al carro y ya yo no tengo la misma fuerza de antes de coger la sepsis. Eso me destrozó todo, mi fuerza, todo se fue. Entonces pues ahora tengo que ir recuperando mi fuerza, pero no tengo tanto como para cuando vaya a subir de peso. Entonces yo decidí comprar cana lope y uvas. Y eso es lo que voy a comer para desayuno. Desayuno, almuerzo, porque van a ser las 11, eso es las 11 menos 20. Entonces, bueno, voy a comerme esto y esto va a ser mi almuerzo y mi desayuno a la noche, porque entonces como su arrocito, poquito arroz, porque el arroz me engorda, eso tengo que sacarlo del sistema. Mi poquito arroz y un pedacito de carne y ya. Lo otro que quería decir que no ha contestado cartas, ¿verdad? Pues muy pocas cartas he contestado, porque la computadora me está dando problemas. Se me está, se está cerrando solo, se apaga. Y tenía un problema de disco, ¿sabes? Una disconfiguración, cual ya eso ya yo lo resolví. Pero que ella prenda, está lo más bien, cuando se calenta, se apaga. Pues lo que ha investigado es que, tú sabes, esa computadora tiene de 2010. 10, estamos a 18. Yo nunca lo he limpiado por dentro, tú sabes, no sabía que eso había que hacerlo. Pero yo tengo un vacuum, voy a pasarle, tratar de pasarle un vacuum por dentro, a ver si eso resuelve problemas. Claro, no voy a abrirlo por dentro, lo voy a hacer por los rotitos. Vi más o menos cómo se hace, entonces voy a hacerlo así, ¿verdad? Cómo es que enseñan a hacerlo en los programas. Pero quería ver que ustedes supieran, pero sigo tirando videos, aunque se me pague y tengo que volverlo a poner y se me vuelve a pagar. Y voy por cantito tirando videos. Pero, anyway, esa es la vida. El pobre pasa, el rico coge y lo bota y busca otra. Pero el pobre tiene que aprender a hacer esas cosas para el bien de ellos mismos. Y, entonces, pues, después que me como esto, pues voy a empezar a leer qué hacer de la casa y qué sé yo qué. Porque me levanté un poquito más tarde, estaba un poco cansada. Y voy a, entonces, hacer los quéhaceres. Y tengo un video para aquí, pero creo que antes que ustedes vean esto, yo creo que va a ver el otro video. Que es sobre las matas y todo eso. Pues, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide y será hasta la próxima. Bye, bye.